Buen día y bienvenidos a un día normal en mi vida. Mi día empieza a las 6.40 de la mañana, bastante temprano. Prendo la luz, salgo de la cama, abro las cortinas de la ventana y salgo de la habitación para ir al baño. En el baño primero prendo la luz y luego me lavo la cara con mucha agua. Luego de lavarme la cara, la seco con una toalla y vuelvo a mi habitación para hacer la cama. Hacer la cama es dejar las sábanas estiradas y prolijas. Ahora se ve mucho mejor mi cama, pero todavía tengo mucha ropa para ordenar. Tomo las remeras, buzos y pantalones y los doblo con mucho cuidado. Por último ordeno mi mesa o escritorio. Ahora tiene muchos libros y cosas y es muy difícil estudiar aquí. Cuando mi habitación está ordenada es hora de comenzar a estudiar. Para eso uso mi computadora y mis auriculares para no hacer mucho ruido en la casa tan temprano. Hoy tengo que ver un video de dos horas de longitud y escribir en mi coderno con mi lapicera. Así pasa casi toda la mañana. Finalmente termino de ver mi video y es momento de abrir la ventana y cambiar mi ropa. Mi ropero es un poco desordenado y necesito una remera, un buzo y un pantalón para hoy. Hoy elegí una remera naranja, un buzo celeste y un pantalón azul oscuro. Listo. Ya estoy cambiado y es momento de tomar el desayuno. A mí me gusta comer pan tostado y tomar agua en el desayuno. Pongo el pan a tostar en la tostadora, busco el agua en la heladera y tomo un vaso. ¡Maldición! Se quemaron los panes. La tostadora eléctrica está rota y por eso uso la tostadora de cocina. Para comer los panes necesito un plato y un cuchillo para untar el queso. Mi desayuno favorito. Después de lavar los platos y los vasos tengo que saludar a la reina de la casa. Buen día, bamba. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Antes que nada, me lavo los dientes. Tomo el cepillo, un poco de pasta de dientes y listo. Hoy tengo que hacer algunos videos para Story Learning Spanish. Por eso, ordeno mi cuarto, busco la cámara y el trípode y me pongo el micrófono. ¡Perfecto! Para este video voy a usar ropa especial. Una camisa, un pañuelo, un chaleco y un sombrero. Cuando termino de grabar, ya es el mediodía. Hora de almorzar con mi familia. Mi madre corta tomates, mi padre pone la mesa y calienta la comida en el microondas. Hoy comemos lasaña con ensalada. Y está muy rica. Ahora sí, tengo que irme a la universidad. Hoy voy a ir en auto, porque mi clase es hasta muy tarde y no puedo volver en el último tren. En el auto voy estudiando italiano. Ventotto. Ventotto. La ciudad de Buenos Aires es muy hermosa. Y mi universidad también. Está en Puerto Madero, una zona muy famosa de la ciudad. ¡Ah! El hermoso momento de un recreo. Después de muchas horas de clase, vamos con mis amigos a hablar un poco, tomar un café y comer unas medialunas. Es hora de volver a casa. Es de noche y vuelvo en mi auto por las calles de Buenos Aires. Cuando llego a casa, saludo a mi familia y voy a la cocina. Hoy voy a comer unas milanesas con un poco de verdura. En la cena, hablo con mis padres y tomo un poco de agua. De postre, una banana. Mi fruta favorita. De nuevo, lavo los platos y me voy a lavar los dientes al baño. Y así, después de leer un poco, es hora de ir a dormir. Son las once y media de la noche. Hasta mañana.